Bueno, ¿cómo estás Walter? Bienvenido. Buen día. Bueno, muchas gracias porque tenemos muchos temas para tratar antes de ir a los mensajes que cada vez que venís siempre son muchos. Bueno, estamos transitando una situación complicada, se ha pedido el tema de la declaración de emergencia, ¿vos qué pensás al respecto, aunque ya has dado declaración? Sí, en realidad es cierto que este año venimos con muchísimos accidentes, muchos de esos lamentablemente fatales, que hemos perdido vidas de vecinos de Tandil, no simplemente en la ciudad, también en lo que son las rutas, ¿no? Que también es un número más que importante, una sola vida ya es más que importante, pero bueno, hemos tenido muchos accidentes y otros accidentes que si bien no se llevó la vida de nadie, ha dejado secuelas muy importantes para el resto de su vida, ¿no? Bueno, hoy por suerte podemos abrir el eco y ver que uno de los chicos que se había accidentado está recuperándose, que está bien, y la verdad que es muy alentador, más allá de las consecuencias que le van a quedar al chico después del accidente. Pero para eso trabajamos, para eso estamos, con errores y aciertos, y sobre todas las cosas es cierto que el Estado tiene que cumplir la función del control, que el Estado tiene que estar en estos momentos, pero también pasa muchas veces por la capacidad nuestra como primer responsable, ¿no? Nosotros lo decíamos el otro día, a veces vemos todos los días que hay accidentes o por ahí cuando tuvimos la desgracia de perder a alguien y sin embargo ves y salís y siguen andando sin casco, y tal vez el casco fue la causa última de la muerte de esa persona. De la vida y la muerte. Exactamente. ¿En qué cambiaría declarar emergencia vial en la ciudad? Sí, en realidad no lo planteé yo, ¿no? Esto que quede claro, yo creo que hay otros factores para trabajar y el cambio de las emergencias, ya hemos tenido una experiencia cuando con Scioli se declaró una emergencia vial y de seguridad en la provincia de Buenos Aires, que se tenían que usar los chalecos con las patentes, ¿vos viste alguna? Nunca cruzó. Por supuesto. Nuestros días en la ruta cruzó uno me llamó la atención, iba una moto con el acompañante con el chaleco, me quedé, no había visto nunca a nadie en la ruta. Sí, si bien a veces esas consecuencias tienen o estaban más atadas a lo que era el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, donde los motochorros y todas esas cosas, pero bueno, cada uno sabe la intencionalidad con qué lo dice o con qué lo hace y por supuesto, si hay algunas medidas que son superadoras a la hora de no perder vida, uno no va a estar en contra. Lo que sí, yo creo que tenemos que trabajar, pero trabajar en conjunto, nosotros controlando como municipio y aquellos que lo hacemos en la vida particular cumpliendo las normas. Hay que cambiar la cultura vial, urgente, pero para que una sociedad quiera cambiar, al menos tiene que estar dispuesta a intentarlo. Tiene que haber voluntad. Y hoy la verdad que yo no veo la voluntad de cambiarlo. Entre la voluntad de la gente también está el tema de los controles, porque es verdad que somos hijos del rigor, como decimos siempre. Hoy, no sé, creo que hoy la mayoría de los automovilistas usamos el cinturón de seguridad, pero porque en un momento se hicieron controles con multas y bueno, es como que después ya es mecánico, te subís al auto, te pones el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa con el tema de las motos? ¿Tienen ayuda? Porque sabemos que siempre es muy difícil el control, los vemos de a dos, de a tres. ¿Tienen apoyo de la policía? ¿Tienen personal suficiente? ¿Cuál es la situación? En realidad, mirá, todos los reclamos que hace el ciudadano, uno le hace frente y muchas veces dice que tiene razón. Por ejemplo, yo te escuchaba hoy que había algunos reclamos de camiones. A la mañana fuimos a dar una charla al colegio Nuestra Tierra, muy temprano, y hay un camión que lo hemos infraccionado en este último tiempo, no sé, las veces, una batea de carga de piedra y lo sigue dejando en la avenida. Por eso que digo el cambio de conducta. En estas cuestiones de las motos... No, y además, digo, si uno le fracciona una, dos, a la tercera, debería haber algún mecanismo que evidentemente no hay para decir, bueno, se lleva, se saca, se saca. Claro, exactamente, no está en los medios, no hay una grúa para remolcar camiones. Porque si además no la paga y sigue circulando, sigue estando ahí. Por eso que te digo que tiene que estar dado, si nosotros nos comprometemos como sociedad a querer cambiar algunas cuestiones de las normas, o cómo hacemos para acatar la norma y respetar la norma. En las cuestiones de las motos, todos sabemos que a veces se hace incontrolable, hasta para quienes los controlamos, porque no para... Ayer nosotros tuvimos, si bien los controles, nosotros tenemos tres controles diarios, ¿sí? A la mañana, ahora al mediodía y tarde-noche. Un inspector... Van variando. Vamos variando las zonas. Un inspector ayer, un auto le rompió el calzado, literalmente se lo rompió, cuando llegó, por suerte no le lastimó el pie, todo por evadir, porque no tenía licencia de conducir. Y entonces le rompió el calzado. Por suerte no lo lastimó, pero podría haber pasado algo más grave. Quebrado todos los dedos. Y a la tarde, tarde-noche, estando yo en el operativo, en Irigoyen y Machado, una moto, que se le dio la orden de parar, iba con el casco colocado, pero seguro que le faltaba alguna... Alguna documentación. Alguna documentación. Le tiró la moto encima, directamente al inspector. No paró, se subió arriba a la vereda. Y entonces, ahí tiene que estar también la comprensión, más allá de quién lo hace. Porque a veces es más fácil, dice, uy, yo voy y paro todas las motos y acá agarro todas las motos. Es muy difícil hoy detener una moto para hacer el control. No digamos cuando le decimos a ese señor que va manejando, o a esa señora o señorita, o muchacho, que le tenemos que secuestrar la moto. La verdad que ahí es terrible la confrontación que uno tiene que tener con esa persona. Como hay otros que no, ¿sí? Porque no somos todos iguales. Hay otros que no, que se hacen cargo de su falta y no pasan a mayores. Claro, digo, lo normal, bueno, sí, no la tengo, estoy en infracción. Exacto. Lo que pasa es que a veces hay que entender que cuando no tiene una documentación o está fuera de la norma, es muy posible que esa moto quede retenida. Entonces va a ser lo imposible para que no se la retenga. ¿Y tienen apoyo de la policía? Nosotros todos los operativos que estamos haciendo los hacemos coordinados con la policía. Tanto de la provincia como de policía local. Nosotros tenemos que mandar un cronograma de actividades y ellos después nos mandan el apoyo policial. Lo que sí, el apoyo es apoyo policial, está en el lugar para que no suceda nada. Después todas las cuestiones que tienen que ver con el tránsito, de parar los vehículos, pedir la documentación, todo lo hacemos el control urbano vehicular. Otro tema que los accidentes se han visto involucrados, que lo nombraste recién, es el tema de camiones de gran porte estacionados, que también, por un lado, a ver, llama a la gente, los camioneros dicen, no tenemos playas de estacionamiento, ¿dónde los dejamos? Pero por otro lado, hay una reglamentación en qué lugares sí se pueden estacionar. Sí, en realidad, yo la otra vez, por ahí hubo una controversia con algún concejal, que yo decía que la ordenanza es una ordenanza ya de muchos años, si bien es cierto que se ha modificado, pero se ha modificado para quitarle lugares, no para darles. Porque hay una planta importante de camiones. De camiones muy, muy importante. ¿Dónde paran? De hecho, en la misma ordenanza, si uno fuese más quisquilloso, quisiera decir, hasta dice el porte de camiones que tienen que estar, pero es una ordenanza del 74, ya ni siquiera los camiones existen. Existen. Yo no sé, me puedo venir a la memoria ahora con un Ford 700, no existe. Pero, por ejemplo, ¿dónde sí pueden? Lo que pasa es que hay un lugar que pueden estacionar y tienen un horario que es de 20 horas a 6 de la mañana y los lugares que están habilitados es la avenida Perón, desde la avenida España hasta Del Valle, la avenida Balbín, de Garibaldi hasta Moreno, la avenida Estrada, en toda su extensión, la avenida Estrada, en toda su extensión, que nadie estaciona ahí, y lo que es Machado, sobre el lado de Moreno hasta Colón, sobre el lado de la estación de trenes. A esto, que se le quitó este año, que hubo una modificatoria, que es del Valle a Moreno, que antes se estacionaba, pero por la avenida del Encuentro ya no se estaciona, se puede estacionar en Eva Duarte, desde lo que es Ruta 30 a Chaperrute. ¿Y alcanza, digo, no sé qué parque automotor de camión, pero alcanza todo esto que está en la reglamentación? Por supuesto que no alcanza porque hay una cantidad de camiones impresionantes. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay un camión estacionado en la avenida Perón, pasando España, que está permitido, o un camión que puede estar en la avenida Rivadavia, que no está permitido? No, porque ahí también vive gente. Es exactamente lo mismo. Por eso que digo que a veces cuando nosotros decimos y un camión está mal estacionado, o no está donde se debe estacionar, hoy no tenemos dónde decirle que estacionen. Por supuesto que tendrían que estacionar en una playa o en un privado, que hoy no lo tenemos. Esto no es en defensa de los camioneros, ¿no? No, no, pero a ver, poniéndonos como siempre de un lado y del otro, porque a ver, va a llamar un camión y decir, ¿dónde lo dejó? Nosotros tenemos un parque de camiones muy, muy importante. Y otra de las consecuencias que uno a veces no entiende, generalmente, antiguamente, sí, los que tenemos más edad, recordamos la iluminación que había, un foco, luz amarilla por esquina. Hoy las arterias están más que iluminadas, muy bien iluminadas. Y ayer yo comentaba que están cambiando, están poniendo todos luces. Luces blancas, es decir, hay. Y entonces a veces también está, más allá de que el camión esté estacionada, también está en nosotros, ¿no?, como conductores, la atención que tenemos que tener a la hora de conducir. Porque es cierto que un camión tiene una trocha más ancha que un auto, pero también hemos tenido accidentes que se han chocado un auto o accidentes que se han chocado un contenedor, que es todavía más chico que un auto. Ahora, la situación es, bueno, los accidentes ocurren cada vez más, cada vez más fuertes, cada vez con más víctimas. ¿Qué se hace? Porque solo con la voluntad, a ver, estamos viendo que la voluntad de la gente no va para ese lado. Se están haciendo campañas, se está yendo a las escuelas, ¿falta más todavía? Yo creo que siempre falta, y además hemos tenido una oleada de accidentes muy graves, impresionante. Lo único que uno también, y no es por no hacerse cargo del lugar, abre cualquier página de un diario o de un portal de nuestro país y en todas la causa de accidentes es terrible, y más en rutas también, que son múltiples. Nosotros estamos trabajando en una línea, obvio que no estamos preocupando y estamos actuando. Se hacen campañas, se hacen, vos habrás visto ahora las lonetas, los colectivos tienen, estamos haciendo una fuerte campaña sobre el uso del casco. También sobre el uso responsable del vehículo que conducimos. Estamos yendo a las escuelas, no es desde ahora, por ahí un problema que tenemos que no visibilizamos a veces lo que hacemos. Nosotros... Yo comentaba los otros días que fueron a la escuela donde está mi hijo, y realmente cómo vino, ay mamá, fíjate esto, fíjate... Digo, después es tu propio hijo el que te va marcando, porque están atentos y realmente absorben todo. Después, no sé, llega una edad que me parece que hay que hacer un poco más de hincapié en lo que es secundaria, la adolescencia, donde empiezan a tener las primeras motitos, sus primeros autitos. Por supuesto, nosotros en ese sentido estamos trabajando, y aquel que se sume, por supuesto, bienvenido al trabajo cotidiano que hacemos. Las campañas las estamos profundizando, los controles se han profundizado mucho también, sabemos que ahora también cuando cambie la cuestión climática, también vos tenés otra circulación, otro flujo de circulación, ahora es pico... Hay mucha gente que te dice, no, los inspectores están para multar si tenés tarjeta o no tarjeta, en vez de estar controlando cosas más grandes. Sí, en realidad nosotros tenemos, yo el otro día lo decía acá, y lo decía Paola, que ha ido muchísimas veces tanto a Santa Marina como a Belgrano, vos no te imaginás la cantidad de infracciones que se hacen, la cantidad de motos que se secuestran. Todos los días que hay operativo siempre se secuestran, es decir, y todo tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Yo si no quiero que me controlen, que no pagar una multa en el sumo, tendré que hacer lo que dice la norma, ¿no? Ir y estacionar en un parquímetro. Después tenemos inspectores más comprometidos, otros no tanto, como en cualquier profesión, ¿sí? Hay policías más comprometidos, otros no tanto, y hay médicos más comprometidos, otros no tanto. ¿En eso también están trabajando? Por supuesto, nosotros estamos capacitando, estamos haciendo cursos. El otro día hicimos... Porque no cualquiera puede ser inspectores. No, es un trabajo por ahí hasta antipático, pero es más fácil de resaltar siempre lo negativo, y es muy difícil que a veces cuando hay algo positivo se dé a conocer. Sí, se marque. Walter, ¿te quedás un bloquecito más? Sí, por supuesto. Lo invitamos a la gente a que escriba y podemos cumplir con todo. Bueno, algunos mensajes que preguntan, otros que opinan, sería importante que los peatones sepan cruzar por la textilidad. Por favor, respeten los temáticos también los peatones. Ayer un señor, en ese artículo de 10, cruzó sin mirar. Casi lo atropecó un auto, y no era culpa del auto. El chupo que se pegó. Otra, abre las puertas de los vehículos sin mirar, si tiene una moto o una bicicleta. Esa es una reflexión más que usted. Buenos días. Moscón y Al-500, se estacionan camiones cargados y con acoplados, a veces, inclusive sobre las veredas, ¿a dónde hay que llamar? Sí, sí, es lo que hablamos siempre. Nosotros tenemos un 154643562, que está siempre abierto, así que hay... 154643562, ahí nosotros tenemos la posibilidad de recibir los llamados. Nosotros, te digo que tenemos llamado el teléfono, suena bastante y mucho, de hecho, lo atiendo muchas veces yo cuando estoy en la dirección. Pero sí, bueno, era lo que hablábamos los camiones. Mucha cantidad de camión, nosotros hacemos las intervenciones, eso no quiere decir que el camionero o el dueño del camión, no, cambie la conducta o lo saque, simplemente a veces es infraccionado y sigue cometiendo medidas. Ahí falta una norma, una reglamentación para que a la tercera vez que se infracciona lo mismo o cuarta, se tome otra medida. Claro, sería... pero tendrías que contar con una grúa industrial que hoy no la tenemos, la verdad que es bastante complejo. Es fácil decirlo, pero al llevarlo a la práctica es muy complejo. ¿Qué más, Claudio? Mi esposo es camionero, ha dejado el camión en el parque industrial, dice, donde le han abierto las boquillas, le han sacado herramientas y otros defectos personales. Claro, también es lo que decíamos, ¿dónde dejan los camiones? Si los dejan y no hay quien los vigile, es complicado. Otro mensaje, que se paran en las estaciones de servicio, los controles, todo el tiempo se cruzan para cargar, se cruzan en U, cuando entran o cuando salen, que la policía local actúe y que no solo mire, dice Valeria. Sí, en realidad ahí nosotros siempre hacemos lo mismo, decimos, ¿no? Porque el problema es cuando está el inspector de tránsito, no lo hacen. Claro. ¿Sí? No hace más de irse el inspector de tránsito que lo vuelven a hacer. Por eso que vuelvo a repetir, nosotros tenemos que empezar particularmente a decir, esto no lo tengo que hacer. Walter, ¿no está todavía esto que para cargar nafta hay que tener el casco? Totalmente, pero sabemos que hay muchas estaciones de servicio que cargan igual, no simplemente sin el casco, sino que hay otra ley que prohíbe en bidones y sin embargo uno ha ido a cargar combustible y ve que le están cargando en bidones. Más mensajes para Walter Vista Ruelos. Por favor, repitan el número para presentar las quejas sobre los camiones. 15-4-3-5, 15-4-6-4-3-5-6-2. Bien. Esta pregunta podría sumarme, yo también le sumo en una cuartita. Dice, buenos días. Una pregunta para el señor Vista Ruelos. El frente de la farmacia de rodillas entre San Luis y San Martín, ¿es una liberada para el estacionamiento? Pero usted, irónicamente, yo podría agregar, si ocurre lo mismo, en la cuadra del sanatorio de San Luis. Yo, bueno, en esa circunstancia, ¿no es cierto?, yo también voy a esa farmacia, soy cliente. Y la verdad que siempre encuentro estacionamiento a una cuadra, a dos cuadras o en la playa de estacionamiento. Lamentablemente, en el horario que están los inspectores de tránsito, esto también es una referencia, nosotros trabajamos de 8 a 21. Es la que están los trapitos. Exacto. Nosotros podemos controlar. El problema es cuando no estamos controlando, y suele suceder, porque cuando yo me voy 9, 21 horas, 21.30, que por ahí paso por la farmacia, y bueno, se aprovechan a la hora de que no están los inspectores. Esto es real. Y vuelvo a repetir, no debería suceder si uno es responsable de las acciones que hace. Bien. ¿Vas mensajes que llegan aquí? Y, bueno, a ver, le voy a preguntar al señor Vicerón, respecto a la soberbia del personal a su cargo, ¿cómo tratan a la gente, siendo que ellos no son ejemplo de nada, los inspectores, me recuerdo, eh? Más allá de que sean un ejemplo, eso es una apreciación personal que han diario. O sea que los mismos inspectores a veces andan sin casco y cometen muchas faltas. Nosotros no hemos tenido, no tenemos inspectores, este, por lo menos, si hay algo que anda por las redes sociales, que no son inspectores de Tandil, que le han hecho fotografía, si uno se fija, no son las vestimentas que tienen los inspectores. ¿Qué es lo que dicen? No, le sacan fotografía y van manejando una moto sin casco. Sí, bueno, y el tema de lo que hablábamos, esto de las capacitaciones, porque por ahí, por imponer este respeto, no sé, por ahí exageran un poco en los modales, y de esto hablábamos de las capacitaciones. Sí, totalmente. Nosotros, ustedes ya hace muchos años que me tienen, me invitan, por suerte seguido, y hubo un momento que tuvimos complicado, pero después hemos mejorado muchísimo la forma y el trato, hemos hecho capacitación, seguimos haciendo capacitación, y por supuesto que si hay una falta, están las normas administrativas como para corregirlo. También nosotros necesitamos a veces la denuncia, como decía Claudio hoy, yo necesito el colectivero que me hizo eso, hacer la denuncia correspondiente, porque si no queda en un discurso mediático, y por ahí también hay muchos que son infraccionados y se enojan, y después tomamos represalia con el inspector que nos infraccionó, y tal vez no hizo absolutamente nada. Y si lo hizo, tiene la oportunidad de dirigirse a la dirección, o con una carta, o con una nota. Por eso te decía que no es un trabajo para cualquier persona, que tenga un temple especial, porque el inspector no puede hablar mal, contestar mal, por eso no es para cualquiera. Por supuesto, y puede ser que un día cualquiera de nosotros tengamos mal día y no justifica absolutamente nada, pero están las herramientas administrativas como para llamarle la atención y corregir esa conducta. Claudio. Más mensajes para Walter Villa, Rubén. Por favor, lleve a mi señor al sanatorio. No se puede estacionar porque a mí se te ocupa la vereda de ese lugar. Sí, nosotros tenemos mucho trabajo ahí, tres o cuatro lugares de radio céntrico. El estacionamiento, no tiene estacionamiento. De hecho, a la remisería que está, nosotros no solo hemos notificado, hemos infraccionado, infraccionamos los remises. ¿No pueden tener, cómo es? No, no, los remises pueden tener dos en espera frente de la remisería del local. Por supuesto que como es una zona muy transitada, siempre está ocupado con el estacionamiento. Y por ende, muchas veces se estacionan sobre la mano izquierda o en doble fila esperando que suba el pasajero. Eso es una falta. También es cierto que cuando... ¿Dónde ponen los remises? Digo, ¿dónde pondrían? El problema que tienen la remisería es que tiene que llamar, subir el pasajero y seguir. No pueden estar estacionados. Lamentablemente es un punto donde hay una confluencia de público del sanatorio, tenemos colegio, tenemos farmacia. Bastante complicado. Y es cierto que cuando está el inspector o se viene acercando el inspector o el móvil de cualquiera de control urbano, el vehículo pone en marcha y se va. Eso es real, eso es continuo. Y vuelvo sobre lo mismo. Eso no pasaría si nosotros somos responsables de las acciones que hacemos. ¿Qué más, Claudio? Bueno, acá alguien que es muy práctico, la verdad, práctico, dice, pregunta, pero aguanta tu salud. ¿No sería más fácil incorporar más gente para tener más control? Si vos te gustaría... Cuanto más gente hay, por supuesto que es mayor control. También sabemos que estamos en un tiempo complicado. De hecho, nosotros, el municipio tiene un decreto donde se congelaron las vacantes. Puede ser que en un futuro, obvio, Tandil crece, el parque automotor crece y, por supuesto, demanda de más controles y yo creo que nos iremos ayornando a los tiempos que vienen. Estoy juntando varios mensajes que tienen que ver con el tienda y justamente tienen que ver con la cantidad. Y acá preguntan, ¿cuántos inspectores hay por turno para trabajar en una ciudad que supera los 120.000 habitantes? Sí, nosotros tenemos una planta de 33 inspectores totales. Se trabaja de 8 a 21 horas. Es decir, el primer turno trabaja de 8 a 16 y de 13 a 21. Entonces ahí repartimos la cantidad y, por supuesto, como en cualquier trabajo, siempre tenemos algún ausentismo por enfermedad, provocaciones. ¿Están damnificados para carreras o eventos? ¿Cómo es eso? No, generalmente se hace en los fines de semana y eso se hace, por supuesto, con horas extra donde el personal viene a hacer un trabajo extra a lo cotidiano. Claro, porque viste que vos decís, hay una carrera y están todos ahí. Vos decís, mientras tanto, en el otro sector. Sí, a veces lo que hace uno es tratar de poner el recurso humano a donde más conflictividad puede llegar a haber. En un día donde nosotros tenemos un evento deportivo y que son algunos masivos de más de mil personas y, bueno, ponemos foco donde puede haber mucho más conflictividad que no sea en otro lugar, que un sábado o un domingo es mucho más tranquilo que lo habitual. ¿Qué más, Claudio? ¿Por qué no controlan el Machado y Colón? Dice, los que paran a comprar en un mercado y ahí traban la salida a las avenidas, dice. Y ahí hay prohibición de estacionamiento y no se... Estuvimos trabajando, para quien manda el mensaje, antes de ayer y ayer en Machado y Colón hicimos operativo. También estuvimos en Machado y Yrigoyen anoche, estuve personalmente yo, y pasamos muy seguido por el lugar. Es cierto lo que dice el vecino, pero sigo sosteniendo. Yo no puedo tener un inspector parado en esa cuadra todo el día. Sí, pasamos. Cuando nosotros encontramos a alguien, por supuesto que lo infraccionamos. De hecho, tenemos infracciones recurrentes en ese sector. ¿Son caras las infracciones? Lo dispone el juzgado de falta, la verdad que no tengo ni idea, pero hay algunas que sí, otras no tanto. Pedimos disculpas, pero nos están quedando exactamente 34 mensajes sin un nivel. Pedimos disculpas, pero nos quedamos sin un nivel. Walter, como siempre, muy amable, muchas gracias. Y siempre que venís quedan muchos mensajes sin contestar. Es un tema que, bueno, estamos todos involucrados. Los que conducimos, los peatones, los que andan en moto, el Estado, y entre todos tenemos que salir adelante porque hay muchos accidentes, lamentablemente. Sí, por supuesto, seguimos sosteniendo exactamente lo mismo. Si no, lo cambiamos entre todos como sociedad. Cada uno, uno es parte, más allá que cumpla la norma, es parte de la sociedad que construimos. Y vamos a cambiar la cultura vial, al menos que esta sociedad esté dispuesta a querer intentarlo. Si no, va a seguir igual. Vamos a seguir con los mismos mensajes, con la misma cantidad de accidentes, y nosotros, por supuesto, trabajando para poder revertir. Gracias. Gracias a ustedes. Walter Villarroel, Director de Control Urbano.